Este es un 2012 Ford Edge. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio de satélite sin comerciales Ruedas de aluminio Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel Una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Y este vehículo tiene menos de 50,000 millas Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.